que se dan. Realmente estábamos llamando permanentemente porque venía una jugada peligrosa. Vino Ferraré, vino el descuento. Vamos arriba hasta Roberto que queda mucho todavía por volcar. Vino el descuento y ahora sí señores, se ponen partido, lo decíamos, el conjunto Arachán. Están mirando el VAR, va a mirar la posición de Ferraré seguramente, ¿no? Va a mirar la posición de Ferraré. El VAR hace variantes en conjunto de Plaza. Uno de los que se va es Olivera. Después vamos a confirmar. Lo importante acá es que hubo gol de cerro largo y el VAR está chequeando seguramente la posición de Ferraré. A ver si estaba habilitado. Creo que sí. Que da el ok. Va a valer, va a validar el gol el señor Cristian Ferreira. Está esperando. Sí, valió. Sí, señor. Dos a uno. El primero de Ferraré. Cartón amarillo. Eliana, cartón amarillo. Sí, es la tercera. Tercera, bárbaro. Tercera, cartón amarillo. Ya hay tiro libre para cerro largo. Estamos perdidos tres a uno. Le queda un minuto más lo que adició el árbitro. El centro, el área. Bambarios, el golpe de cabeza. Salió Virila, dejó lo más. Tiró a Villar. ¡Gol! 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 Quedó solo frente al arco de pierna derecha, la mandó al fondo de la red y marcó el descuento. Ahora estamos tres a dos. Cuando se mueve el partido, falta la adición, que no sé cuánto marcó todavía la adición. Eliana Plaza, tres para Plaza, dos para Cerro Largo, el Chiqui Villar. No, estoy esperando, vos sabés, porque hay una sesión de bar, aparentemente, nuevamente. Seis minutos digo de descuento. Seis minutos. Pero hay revisación de bar. Te voy a repetir. Mirá, mirá. No sé a quién puede cobrar perfectamente falta sobre el arquero, ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde? Si la estás revisando... ¿Dónde? ¿Yo no la vi la falta? Si la estás revisando, la podés sancionar. ¿Valió? Vale, menos mal. Ya está. Ya está. Tres a dos. Yo lo que te voy a preguntar, Eliana, ¿quién es el cuarto árbitro, por favor? No, vos sabés que no, no, no tengo esa información, pero ya te la voy a buscar, porque no... Digo, en las páginas no pusieron el cuarto árbitro, pero ya lo voy a buscar en la página directa de la AUF. Te cuento el primero de Chiquivillar, ¿no? Bárbaro, gracias. Hay tiros de esquina para Cerro Largo, Bárbaro, Eliana. Yo te lo pido cuando lo tengas, me lo hace bien el tiro de esquina. Podemos empatar en esta. Erra va a levantar el centro Facundo Núñez. Van todos al golpe de cabeza. Levantó el centro Facundo Núñez. ¡Gol! 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 ¡Gol de Cerro Largo! ¡Golazo de Cerro Largo! El centro de Facundo Núñez. Y antes que entrara la pelota, lo grité porque la vi toda que entraba. ¡Ferraré, Brian Ferraré! ¡Marca el empate! La peinaron en el primer palo. Y cuando entraba Brian Ferraré, marca el tercero. ¡Empató Cerro Largo! ¡Empatamos! ¡Empató Cerro Largo! ¡Tres para Plaza! ¡Tres para Cerro Largo! ¡Ferraré! ¡El goleador del partido! Y cuando decíamos que cerré y vamos, no nos olvidábamos que había un equipo de Cerro Largo dentro del campo. Juego de esos jugadores que dan todo por este equipo. ¡Tres a tres! ¡Se terminó el partido aquí! Y queda con un minuto más y que me queda la esperanza. ¿Por qué no? Ahora sí, Cerro Largo, seguir de largo porque la gana tiene, porque la vergüenza tiene, porque el arbitraje fue espantoso. No importa. Acá estos jugadores tienen huevos. Por eso empataron ese partido. Con poco fútbol, pero con muchas ganas. Cerro Largo, campeón, 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 campeón.